Hemos desarrollado un plan de gobierno en lo que hace a la economía y el empleo. Nuestra base está en generar el trabajo, valor en origen. Y bueno, hemos presentado un proyecto, ¿qué es lo que queremos para Belville? Trabajar con todas las instituciones en lo que hace a un plan estratégico de gestión social. Ver qué misión tiene cada una de las entidades, el mismo municipio y los vecinos de la ciudad con respecto a qué queremos para Belville. Bueno, fue una reunión con mucho debate. Se tocó distintos temas de vivienda. Inclusive nos preguntaron cuáles eran las tres prioridades más que problemas. Y bueno, planteábamos que la gente pide vivienda, seguridad y empleo sobre todo. Bueno, nosotros centramos la propuesta y nuestro desarrollo en esas tres temáticas. Creemos que si queremos una familia consolidada y tratando de reunirse en un lugar ya definitivo, creo que la vivienda es fundamental. Eso nosotros hemos presentado un plan de vivienda tanto con los planes de vivienda sociales, con respecto a un plan de vivienda que va a administrar el municipio. Y bueno, ese fue uno de los... donde desarrollamos bastante la temática. Después hablamos, como dije antes, de economía y empleo. Presentamos un proyecto para agregar valor en origen. O sea que eso permitirá que la materia prima no salga tal cual se produce en la ciudad o en la zona, sino que salga colaborada. Eso va a generar empleo. Pero también la educación va a estar relacionada con ese aspecto. Vamos a fomentar las educaciones como son la genética, la producción de semillas, la diseminación artificial, la producción lechera, o sea de láctea, y todo lo que hace a un proceso de agregar valor en origen. Lo que sí, vamos a desarrollar la agencia de desarrollo, para que la agencia de desarrollo sea una agencia que incentive la actividad productiva, o la actividad industrial o la actividad comercial. Por eso también hablamos del fortalecimiento comercial. Queremos que Belville pueda ser polo de atracción y tenga un liderazgo en la región, en la zona, que la ha perdido. La ha perdido porque ha perdido cosas, inclusive. El jugo federal, ahora tenemos problemas con el hospital, que antes venía mucha gente a Belville desde el punto de vista administrativo. Queremos que vengan también de otro punto de vista. Tenemos un programa, por ejemplo, de turismo, para fomentar el turismo de fin de semana, para que trabajen los hoteles, trabajen los servicios gastronómicos. Y otros aspectos que hacen a desarrollar la ciudad, como transformarla del punto de vista del servicio, de la industria, del comercio, y todos esos aspectos que hacen a la actividad comercial e industrial. Pero no debemos descuidar, por supuesto, todo lo que hace el aspecto social. Sergio Moroni, titular de CERVEL, opinó sobre la presentación de Aloco. Realmente trajo algo muy bien armado. Hasta ahora, de los candidatos que hemos recibido, entre él y el doctor Calzolari, son los dos que han traído una propuesta un poco armada, realmente con proyectos concretos de realización en cada área. Realmente muy interesante. Bueno, más allá de que puedan o no llevarlo a la práctica, en caso de que sean gobierno uno o el otro, ¿no es cierto? Pero son las dos fuerzas que realmente presentan hasta el momento. Todavía nos faltan recibir a otro candidato más. Pero son realmente las dos fuerzas que presentan un proyecto muy concreto de cómo realizar cosas en distintas áreas.